Las personas naturales cubanas pueden acceder desde el 21 de octubre a la apertura de cuentas en monedas libremente convertibles. Ello forma parte de las nuevas medidas económicas anunciadas por la dirección del país días atrás en las mesas redondas especiales. Es una necesidad que tiene el país, recaudar todo el dinero necesario para sustituir las importaciones de recursos que nos hacen falta para mantener la continuidad histórica de la revolución. Pero además también organiza bastante el trabajo de las personas que son personas naturales que ejercen el trabajo por cuenta propia y además ayuda sobremanera a adquirir equipos para desarrollar mejor su trabajo y no tenga que depender del exterior. Yo pienso que eso ayuda a que el pueblo con esas medidas pueda adquirir lo que necesita. Las monedas libremente convertibles son los dólares estadounidenses, euros, libras esterlinas, dólares canadienses, francos suizos, pesos mexicanos, coronas danesas, coronas noruegas, coronas suecas y yenes japoneses. También se podrá recibir fondos a través de transferencias del exterior. Al obtener la tarjeta magnética se podrán comprar determinados artículos entre los que sobresalen electrodomésticos y motocicletas eléctricas. Estas medidas tienen como objetivos potenciar la industria nacional y captar la divisa que actualmente sale al exterior. De ese gran más sería María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana